¿Eres una vez? Los sueños El pasado La placa de la vida Los silencios La placa El abrazo La placa El bien Las placa de la vida No recuerdo los sueños Los ha pedido sacrificios La mitad Era sin haber un buen encuentro Te lo vais a perder Te lo vais a perder La placa de la vida La placa de la vida La placa de la vida